Amigos queridos, sean todos bienvenidos a este momento especial, lunes 22, 22 de enero, el tiempo va pasando, es increíble ¿no? Como hace poco estábamos iniciando el adviento y ahora iniciamos un año nuevo y ya, 22 de enero, San Vicente, hoy recordamos a San Vicente diácono y mártir y el Evangelio de hoy, Marcos 3, del 22 al 30, en aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Bersebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, él los invitó a acercarse y les hablaba en parámonas, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir, si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido, nadie puede meterse en casa de un hombre forzado para saquear su alma, su acuado, si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados, cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, jamás cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a Cristo lo calumnian, y lo calumnian terriblemente. El Evangelio de hoy muestra a qué punto empezaron a perseguirlo, hasta llevarlo a la crucifixión, a la muerte, a la tortura, porque ellos consideraban que Cristo era un peligro para la institución, porque era un peligro para aquello que se había fortalecido olvidando, bajo la disculpa de Dios, de Yahvé, de sus leyes, pero finalmente olvidando precisamente a Dios, olvidando el reino de Dios, tal y como lo entendía nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema. Olvidar a Dios para hacer con Dios un instrumento para utilizarlo para mis propios intereses personales de poder, por ejemplo. Eso era lo que Jesús atacaba. Pues bien, hoy el ataque llega a tal punto que se atreven a decir, este hace lo que hace, porque el que obra en él es el diablo. Por eso Jesús va a decir, todo pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el que estaba haciendo la obra salvadora era precisamente el Espíritu Santo a través de él. Lo que confirmaba las obras de Cristo eran precisamente las obras que él realizaba y ahí se veía que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, estaba con él. La exucía, dice el texto griego, exucía es el poder de Dios, un poder que solamente tiene Dios para liberar, demoniados, para liberar, para sanar enfermedades y para traer la gloria de Dios y la inmortalidad de Dios y la eternidad. Esos son los poderes de Cristo. A nuestro Señor lo calumniaba. La pregunta es, las palabras que dice Jesús al inicio me impresionan mucho. Un reino dividido se va a la ruina. Una familia dividida termina despedazada, destruida. La pregunta es, ¿no será que eso es lo que está pasando en este momento en muchos sectores de la Iglesia? ¿Se han dado cuenta que estamos viviendo unas divisiones fortísimas entre unos y otros? Entre unos que hacen videos contra los unos y los otros y otros que hacen videos contra los mismos. ¿Se dan cuenta cómo a tal punto ha llegado la destrucción dentro de nosotros que estamos haciendo en la Iglesia lo que denuncia Cristo en el Evangelio de hoy? ¿Cómo va a acabar Satanás contra Satanás mismo? Y después dice, un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Nosotros no podemos estar divididos internamente. Nosotros no podemos, porque si no estaremos nosotros mismos destruyendo la obra de Dios. Es el momento en que nos pongamos a orar unos por otros, sin sentir que nosotros somos los buenos y aquellos a quienes acusamos los malos, a quienes juzgamos y condenamos. Tenemos que estar unidos. Y aún, cuando muchas veces no estuviéramos de acuerdo con uno o con otro, lo que más tenemos que hacer es orar unos por otros, para que Dios se haga presente. Me encantan estas palabras. Dios, dale lo que necesita para convertirse, y dame lo que yo necesito para convertirme. Que Dios te bendiga. Que estemos unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.